Bueno, 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 hay una discusión aquí porque el árbitro Miro nos dijo en la mañana que no había final, porque la cancha estaba, estaba desbaratada, estaba mala, esbarrada, pero aquí Chucho nos acaba de decir que va en la bicicleta que es Chucho, que va un vocero aquí de Pachito, y entonces hoy sí va a haber final allá Paomero, allá en Chiller, entonces le informamos que sí va a haber final, vamos a calentar el celular de una vez y la cámara para mostrarles a todos ustedes en el exterior, la gente de Siloé que vibra con estos campeonatos, todavía se ve muy húmeda, pero parece que sí va a haber final, Mina nos dijo en la mañana que no iba a haber final, pero parece que sí va a haber final, estamos en el embalse del río Cañaveralejo, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, y esperemos que sí haya final hoy, domingo 15 de abril de 2018, estamos aquí pues en la cancha, aquí vienen los del extra vendiendo periódicos con los muertos de Siloé. Vamos a ver. Vamos a ver. hoy si va a haber entonces campeonato ya han dicho que no iban a suspender en la final pero va a haber tercero y cuarto, tres de la tarde hoy en domingo 15 de abril si va a haber cañabrales que pasó en cañabrales? mira, en casista ah, eso donde es? en cañabrales ah que bien, bueno pues si lo he si lo he? muy bien